... Uy, no creo, digo. Me quedo. Te da sus bombadas, y yo me muero, ya. Vas. Ayúdame. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, s***! ¡I tweeted about it, bro! ¡It's my fault, bro! ¡Bro, it's just weird, bro! ¡Oh, weather! ¡God damn it! ¡Rammy! ¡Ready! ¡Ready! Se fue uno Ahí lo tiré, aguas, saco Ahí lo tiré Tuve que va acá atrás ¿Vale atrás otra vez? ¡Ole! Se viene el mazo, vete wey Espada, vete Tapo, tapo, tapo El otro Ah, puche eso Ah, tío, me tío, me tío, me tío Queda uno, me tío Oh, dos, 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 dos Son dos, dos Qué pedo A tu boche ya, a tu boche ya A tu boche de verdad, madre no, eh A tu boche Ah, sí Ay, harto Tuvemos cerca, eh No son dos manas, no hay había uno Ya, traigo uno Vete, 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 vete Y no mames, lo flashe Y que hay otro bebé, ¿verdad? Por la puerta Mierda Flasheé adentro, me p*** Muchos c*** Oh, wow Ah, que perro, güey Que perro Qué c*** Qué c*** Qué c*** Cosa con el taco ya, güey, caigo con el taco ya, güey Con el taco, con el taco, con el taco Les damos por abajo a otros Pelé difícil Y otro, güey, me llevé uno, güey Snorke, güey, 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 güey Curre, curre Hasta abajo está bien, güey, eh. Vale, 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 vale. Sí, te ves por un chico del lado. El pedo. No sé lo que le gusta. Campea. Campea. ¿Me dejaste la munición de medio calibre? ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames, Dios! ¡Toma la banda! Vale, como el power, al chile. ¡Ah! ¡Qué panero! Están por abajo. No, están por arriba. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Me ha toro. Sí. Calada. Calada. No mames. Esta te va a matar, jato. Puta madre. Ay, pindijo. No mames. Voy por ella. Jio. No mames. Ay, pindijo. Chira, chira. Ya no traigo placa-sa. Ay, tampoco. Ay. Ay. No hay nada. Vida tóxica, wey. Murió. No hay nada. Dos villas tóxicas, wey. Y aquí viene uno Que no tenía placas Lo siento No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!